La fiesta de los Aguisotes es una celebración tradicional nicaragüense realizada anualmente por los habitantes de la ciudad de Masaya desde mediados del siglo XX. La palabra Aguisote proviene del Nahual, perro espinoso de agua, pero para los Masaya significa espanto cerca del agua. Artesanos confeccionan los trajes para esta actividad utilizando telas de color negra, café o blanco y máscaras de papel maché. Esta actividad tiene lugar el último viernes del mes de octubre con una previa en la noche del jueves con la tan esperada Vela del Candil. Es una celebración dentro de la festividad religiosa en honor a San Jerónimo, el santo patrono de la ciudad. El desfile carnavalesco de los participantes vestidos con disfraces y máscaras de mitos y leyendas nicaragüenses inicia en la plaza frente al templo católico María Magdalena en el barrio indígena Monimbó. Y después recorre las principales calles de la ciudad al ritmo de música de filarmónicos o chicheros. Te invitamos a que no te perdas Revista al Día porque sus presentadores se trasladarán hasta Masaya a vivir la experiencia de los agüizotes.